Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con los premios de temporada de Campos de Batalla Como ustedes saben ha concluido la temporada número 21 y no nos fue tan mal, en esta ocasión no transmití el último día sobre todo Porque le estaba echando ganas y al final no pudimos recuperar los puntos, no pudimos subir Y vaya que es difícil sobre todo el último día Entonces bueno de todas maneras estuvimos a nada de poder quedar en el top 10 amigos Y por azares del destino cosas que deseo omitir pues no logramos conseguirlo Nos tocaban muy malos decks en las últimas partidas y pues ni modo nada que pudiéramos hacer al respecto Y bueno ahora si comenzamos con los eventos, el evento individual quedé en el número 156 Hice aproximadamente 700 mil puntos, 750 algo así, no recuerdo realmente Entonces pues bueno vamos a reclamarlo Como ustedes saben todo lo que tiene que ver con esquirlas de titán no vamos a abrir nada Pero vamos a poder abrir probablemente un cristal de 7 estrellas Recientemente abrí dos entonces no vamos a poder abrir más pero pues no pasa nada Entonces estos son los premios por haber quedado en la posición número 11 overall O sea 11 en total Fui el primero en celestial 5 Les digo por una posición no logramos quedar en celestial 4 Y bueno vamos a reclamar los premios Ok reclamamos y nos falta el evento de alianza que ocupamos la posición número 5 en esta ocasión Apenitas quedamos en el top 5 que nosotros siempre tarjeteamos el top 5 Bueno lo logramos lo conseguimos pero a penitas amigos estuvimos a nada de perderlo Así que pues bueno vamos a reclamarlo también Y cuál es la clase que tengo menos Mutante Sí vamos a rellenarnos de mutantes Que no tengo pensado realmente tanto en subir personajes como tal Pero igual viene bien ¿no? A lo mejor y se nos mete la locura de subir un rango Un rango 3 Mutante quizás Probablemente Habrá que ver Vamos aquí 5 Falta reclamar algo más No es todo Bueno entonces Al final quedamos amigos con 55 mil esquirlas De titán Estamos a 5 mil esquirlas de formar un tercer cristal Aparte del nexo que tenemos Yo digo que de aquí a 17 días Sí que vamos a conseguir las esquirlas restantes Para que podamos abrir 4 cristales de titán amigos Ok Recuerden estoy guardando todo eso para poder conseguirlo Esperemos y nos den algo bueno realmente Me gustaría que me den algo bueno Con todo ese tiempo de espera que estoy guardando La verdad estaría bueno la verdad Bueno Estamos a 7 mil esquirlas de 7 estrellas Vamos a ver si ya se refrescó la tienda de Campos de batalla Pero creo que no Ok no En 3 días Así que nada más vamos a poder abrir Lo que es un cristal de 7 estrellas amigos Ni modo Les digo Hicimos una apertura hace unos días En stream Y abrimos 2 cristales Entonces por eso es que no pueden perderse los streams Pero pues bueno Vamos a abrir ese cristal Espero Espero realmente Y nos den algo bueno Tal vez la duplica de Oslo Que por ahí lo vi Estaría increíble Eso incrementaría mi prestigio Vamos a ver cuánto prestigio tengo Tengo 26 mil 575 Estamos a la mitad De 27k Ok 27 mil de prestigio Ahorita ya es Ya Relativamente es bajo Entonces vamos a ver Que tal nos va Esperemos sea algo bueno Que no sea un desperdicio De cristal Por favor Y veamos 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 Uy no Celebré antes de tiempo Amigos Pensé que se me duplicaba Por fin El surfer Bueno Ya lo tengo duplicado Pero Entre más duplica Iba a ser mejor No puede ser amigos Máquina de guerra Wow Que mal cristal Hoy no fue un buen día Para abrir cristales Pero pues no pasa nada amigos La buena noticia De todo esto Es que Vean nada más Ya tenemos Para subir Otro rango 3 Y amigos Yo creo que Lo vamos a subir En este video Para que ya estén enterados De mi Rango 3 Número 21 Amigos Que locura Ya estamos a nada De poder Juntar Un deck entero Rango 3 Como ustedes saben Se acerca Próximamente Lo que es El El meta de críticos Tengo 30 rangos Tres en total amigos De los cuales Todos pues son Buenísimos Obviamente Están increíbles Uno que otro No me va a servir Tanto en este meta Como por ejemplo Mega Red Kushala El chancho Por fin Después de bastantes Temporadas Ya no va a servir Tanto Todos los demás Creo que si van a servir Y funcionar muy bien Entonces Tengo varios Luchadores 101 luchadores De 7 estrellas Que podría subir A rango 3 Que me podrían Servir bastante Uno de ellos Es Shang-Chi Obviamente Silk Sería bueno También Bishop No estaría tan mal Mantis No lo ocupa Domi No estaría bien También Cráneo rojo Probablemente Pueda funcionar Un poco Aunque no sé Qué tan bueno Vaya a defender Realmente En este En este meta De críticos Atuma Es otro Que quiero subir Korg Es otro luchador Que también Quiero subir Masacre Estaría bien Amigos Hay muchos Muchos luchadores Muchos counters De él Entonces Si veo algún Manthing En rango 3 Lo voy a terminar Baneando Rango 2 Y los voy a dejar Veamos Entonces El personaje Amigos Que vamos Que vamos a subir Es Domino Amigos Definitivamente Vamos a subir A Domino Domino Tiene que ser Nuestro personaje Número 21 Después de Bastante tiempo Le vamos a dar La oportunidad A Domino Pero Vamos a ver Cuantos fragmentos Nos hacen falta Porque no Alcanzamos A llegar Ok Eh Bueno Vamos a ver Me fui directo A la tienda No Ok 22k No 12k Ok Creo que nada más Necesito comprar Un Uno de estos Nos vamos Al mutante Porque nos da 14 mil Creo Si Y lo formamos Amigos Vamos a confirmar Y en efecto Ya tenemos Todos los catalizadores Para poder subir A Domino A rango 3 Amigos Así que Chiquitina Te vas A rango 3 Tu momento Ha llegado Por fin Domino Después de Bastantes Temporadas Se va Para rango 3 Amigos Les digo Ya tenía Bastante tiempo Que Que quería Subirla Eh Tengo Para poder Subirla Incluso En singularidad Como 160 Pero todavía No sé Si hacerlo La verdad Ok Entonces Eh Ya eso Me lo Me voy a esperar Para ver si le meto Piedras o no Eh Porque Obviamente Entre más piedras Mucho mejor Porque Naturalmente La tengo Por 80 Creo Está por 80 La Domino Eh No me da prestigio Ni nada Pero Eh Ya tiene buena singularidad Como tal Ok Por 80 Si el fallo crítico Está por 80 Entonces Nuevo rango 3 Amigos Y ya con esto Tenemos 21 Rango 3 De 7 estrellas De los cuales Vamos a hacer Una recopilación Rápida Científicos Son 5 Hábiles 3 Mutantes Ya son 5 Amigos Cósmicos Solamente 2 Tecnos Solo 2 Y Místicos 4 Entonces Ya ahora Las clases Que dominan Más rangos 3 Que tengo En mi deck Son mutantes Y científicos Amigos Muy bien Y pues bueno Amigos Esto ha sido Todo por el video Cuéntenme En que posición Quedaron ustedes Eh Tanto individual Como en alianza Quedaron donde Quisieron en circuito Si es que llegasen Llegaron a subir A circuito Y pues bueno Yo los voy a estar leyendo Y Si Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho amigos Bye Bye